Ciudad de Merenceles Una tristeza me llen Muriendo en el corazón Al decirte mi canción Adiós, ciudad de Merenceles Me alegra guardiente Pero a mí nunca la plata Yo me crié de alpargata Y así aprendí a ser decente Mientras tenga uñas y dientes Voy a pelear por la vida Yo no soy causa perdida Yo soy casino en corrientes Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre al ver La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como un varón Le digo de corazón Adiós, ciudad de Merenceles Mi último pensamiento Ya lo dejó parecida Con la queja más sentida Que lanzar el alma puede Adiós, digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repintiéndote suspiros Adiós, ciudad de Merenceles Y seguimos con estos enganchaditos Que ya hemos traído Para todos ustedes Y nos vamos Al repetitorio De uno de los grandes cantores Populares De nuestro querido litoral Con don Salvador Miqueli Con esto que dice Esto que suena Tengo para olvidar los pesares Para disipar angustia Tu maldad me brindó Siento haberte querido tanto Porque veo con espanto Que ya todo terminó Vamos Besarosos por la vida Con una ilusión perdida Por tu boca mía Porque quiero Y vos a mí No sé lo que te pasó Hoy yo no te comprendí Vean que el amor Solo lágrimas quedó Y en mi pecho está el dolor El tiempo nos disipó Ahora que mis sueños son pedazos Solo quiero que el abrazo De mi canto llegue aquí Entonces al sol de esta melodía Tendrás conciencia que un día No amándote te pedí Vago Es soroso por la vida Con una ilusión perdida Por ti siempre te creí No ves amor Te quiero más Bendite mi gran dolor No sé si te importará Vuelve a mí Como el árbol tu flor estará Y mi corazón latirá Por siempre el amor por ti Y ahora señoras y señores Como les dio suerte Llegó la hora de felicitarnos A todos los esposos Y aunque los reten Trajeron tus esposas A disfrutar esta noche Del festival de las colonias Me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste lejos de mí Y has hecho cosas que nunca me han hecho en la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente Porque te quiero Te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas Que al final te cuesta Ay amor Lo que me llevo a mi pensamiento Con el cariño que yo Desde que tú te dejaste Vivo muy triste Me falta todo A ver si salgo con alguien Como queriendo pasar el tiempo Pero si no, si no puedo No, si no lo quiero Me falta todo A ver si no dejaron Solo para ser Dedicado a uno Dedicado a todos esos muchachos Que las mujeres los retan A los que les pegan A los que los mandan A lavar los platos Tú me hiciste lo que quisiste Tú me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste el mejor de mí Me has hecho cosas que nunca me han hecho en la vida Pero fui feliz Y me traigo totalmente Porque te quiero Te espero mi amor Tú me enseñaste tantas cosas Que al final te cuesta No hay rumbo Te llevo en mi pensamiento Con el cariño que no Desde que tú te dejaste Vivo muy triste Me falta todo Ahora se sacó por algo Como queriendo pasar el tiempo Pero si no, si no puedo No siempre lo quiero Me falta tu amor Tengo extrañando El amor Y el zapucay De los gobernados ¿Vol de estar? Sí señor Y así seguimos Recubriendo nuestro Ingenieral